Pose, 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 mamacita pose, 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 señorita pose, 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 mamacita pose, 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 fuego en el aire. Yo sé que te leíste el Kama Sutra, por eso es que tú te lo disfrutas, tú eres inteligente, mami no eres bruta, en la calle zamba yo en la cama puh, Tu me gustas de hacer mami long time A mi me encanta tu cara de bad girl Como bailas en damsal paradise Wainfimi, wainfimi, wainfimi Tu cuerpo es criminal, girl like no es criminal Para mi damsal, ya me sigue la química Ay, no mi niña, que siento mi niña Baguito pa que lo goce, ya Hey, fuck in a yo pom pom, ya My black kaki make you fuck on your man Teleful a class, ya lewis a Benz, ya No capi body like my piggy bank Y la pasipeto sal tsunami Tu mei mette unia a stai campi a panty Quella son tainti tainti mami Ascutime soni clave Mh, 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 mh Mh, 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 mh